¡Suscríbete al canal! A los que apoyáis el canal todavía, ¿vale? Después de tanto tiempo A los que no estáis suscritos, por favor, piénsatelo, consideralo Y... poco más, ¿vale? Otra cosa que me gustaría mostraros es las ofertas de Instant Gaming Día de promo, chicos, toca Tenéis Lords of the Fallen a 43 euritos El juego que acaba de salir es la polla Es uno de los mejores Souls-like que he jugado Así que si te gusta este género, no te lo pienses, ¿vale? Tienes el Lords of the Fallen Supongo que, a ver, Europa Pero se podrá cambiar la región a algún lado, supongo Échalo un pitacito, ¿vale? Tienes el Assassin's Creed Mirage, que sale es muy poquito también A 43 pavos El Remnant 2 Ultimate Edition a 36 Que es un chollo de cojones Tienes el Party Animals a 17 pavitos El Moonstone Island, que salió hace poco Es una mezcla de Pokémon con Stardew Valley Y es un Chef Kiss Lo tienes a 12 euros Y el sitio es Skyline 2 para reservar a 33 Juegarral, ¿vale? Juegazo Instant Gaming, tienes el enlace en la descripción, ¿vale? Una promo sencillita, cortita Y ahora, sin más, bienvenidos a Ocelot Sunrise Bienvenidos, coño Es un roguelike Or Survivor, si no me equivoco Creo que está en demo ahora mismo Tienes el enlace también en la descripción Todos los enlaces y toda la información la tienes abajo, ¿vale? Tengo ganas de jugar, tengo ganas de hacer cosas Me acabo de levantar He desayunado una cachapa con queso Porque soy venezolano Y... nueva partida Y tengo energía Tengo como... Ay, mira, el aspecto cómic Vas a Mortura 66 billion kilometers from Earth 56.000 millones De kilómetros De distancia a la Tierra Uno a la vez, Dogos ¿Cómo tengo suficiente para todos, no? Esta es la nave Ocelot ¿Puedes escucharnos? Confirme su localización inmediatamente Ligeramente al norte Del lugar, no sé cuánto Con agua a este planeta Daros prisa, creo Estoy jodido Estamos en camino Aguante ¿Puedes aguantar dos minutos? Qué guapo el aspecto cómic, ¿eh? All right Let's play ball Jugemos, ¿no? Vale Vamos a tener que sobrevivir Hasta que nos vengan a rescatar, ¿no? Dos minutitos Contra hordas de bichos Subimos de nivel Conseguimos mejoras Etcétera, etcétera, etcétera Ya sé cómo funciona esa vaina Tutorial Utiliza tu habilidad de movimiento Pulsando espacio Es una habilidad con tiempo de recarga Ok Habilidad de movimiento Para activar combos Uy, el desplazamiento Es un poco rarete, ¿eh? Pero está lindo Vale, disparo automáticamente A los enemigos más cercanos ¿O qué? ¿Esto qué es? ¿Qué hemos dejado aquí? Ni idea, ¿no? Me va Es como Como que ha explotado o algo ¿Qué es la E? Tiempo bala Uy, barra rete, ¿no? Como que los FPS se van al carajo Cuando entras en el tiempo bala ¿Cómo salgo del tiempo bala? Uh, Ocelot Sunrise Vale Bomba de tiempo Medio alcance Área, tiempo Pistola de apuntado Doía Un proyectil extra 15 velocidades de movimiento ¡Épico! Dale Velocidad de movimiento Es god, yo creo, ¿eh? Lo del tiempo bala No me convenció mucho, ¿eh? Vale Hay flechas por todo el mapa ¿Qué es eso que dejo ahí? Dash Vale De vez en cuando Dejo una bomba en el suelo ¿No? Mi personaje Es como su pasiva o algo Ahí mueren todos Vale Campo de fuerza Raro Corto alcance Área Medio alcance Frontal Poderoso Lento Eh, vaya a ver Esto, ¿no? Campo de fuerza God, ¿no? Esto es un arma Ah, no, esto es raro Corto alcance Proyectil Uh, drone sierra Ya sabemos lo que es esto El área es más grande Y duplica el daño Hostias Ah, que los reviento Esto es como el ajo Del vampire, ¿no? Me flipan estas habilidades Te carrilean todo el early, ¿eh? Esta clase de skills De área Carrilean el early game Bastísimo, ¿eh? Menos 0 con 1 segundo Interval de tiempo Te impactos 10 más de daño Mejoramos el arma Pim, pim Vale, disparamos el doble, ¿eh? Ni tan mal Vale, vamos a buscar Las recompensas que hay allí Aguantando hits, ¿eh? Los perros estos Vale, me han bloqueado el camino Ocelot San Mierda ¿Cuál es mi vida todo esto? Ah, supongo que es esto, ¿no? Bueno, tan lejos está, coño Dale Un arma Dame el arma Ajá Esto es otra cosa, ¿no? Vale, se va a acabar en dos minutos Hostia, un boss Qué guapo, ¿no? Pero pegará el boss Digo yo ¿Por qué no ataca el boss? ¿Qué es esto que ha caído aquí? Menos enfriamiento Más daño Y más proyectiles Dale Luego alcanza nivel 5 Con cualquier scout Vale, lanza llamas Campo de fuerza, tú Voy a matarte con el campo de fuerza Pelotudo Es que ¿Por qué no lo ataco a él? Le pega a los bichos alrededor Y cuesta un montón matar a los bichos alrededor ¿Ola? Oye, será que hay que morir? ¿Qué es esta cosa? ¿Es un bicho de recursos? Sí Me estoy muriendo Pero yo creo que hay que morir Fíjate Porque al boss ese no le voy a matar No le baja la vida ¿Lo veis? No le baja Más daño Duración del tiempo bala Más ar y más daño Dale Asco del campo de fuerza, eh ¡Socorro! ¿Nos dejamos matar? Bueno, voy a morir tarde o temprano No os rayéis ¡Hostias! Me han dejado un montón de cristales allí Los quiero ¡Ah! Me han pillado Por la derecha Vale, ¿qué pasa ahora? Ok, mejoras, tienda, logros Vale Es un World Survival clásico Tenemos 18 cosas de ADN ¿Esto qué es? Me pide 200 Hostia, pero no he conseguido nada, ¿no? No he conseguido absolutamente nada Mejoras, tiendas, logros, logros Jugar, dale ¿Dónde estamos? Estamos aquí en la nave, ¿no? Basa, mortura Planeta desértico Esto está bloqueado 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 Pues nada Planeta desértico, ¿no? Jugar Vale, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿La progresión es lenta entonces, no? Porque no he podido mejorar nada Bueno, vamos a darle otra vez A ver si aunque sea podemos cargarnos al boss Cuchillos telequinéticos Esto es raro Dale ¡Hostias! Son muy buenos Pero si arregla de todas las armas No, el arma Dos proyectiles ¿Tenemos menú o algo? Ah, vale, aquí Mira, dos de nueve Uno de siete Vale, aquí podemos ver las Las estadísticas Ok Tengo seis ADNs ¿Qué es esto, amarillo? ¿Era experiencia? No sé Vale, ahora sí Ahora sí estoy pidiendo como más ADN, ¿no? Eh, dale Voy a maxear las armas, ¿vale? Para poder matar a los enemigos más rápido Y posiblemente al boss Hostia, le he metido 550, ¿no? Locura ¿Qué es esta cosa? Esto es algo Ah, tira como cositas Vale Tambora Blaze Medio alcance frontal poderoso Largo alcance circular Perforación lento Dale esta Eh, ¿qué es esa cosa? Muerto Ah, pero dispara rarete, ¿no? Dispara en línea recta Au Menos enfriamiento para la pistola Tiempo de recarguir más daño de los cuchillos Menos enfriamiento de la pistola Dale ¡Oh! ¡Los atraviesa todos! Gente Quiero el cristal amarillo Ese que está ahí ¡Olé! Tengo que utilizar más esto, yo creo Ahí está Tengo que utilizar más el tiempo bala, tío No está mal, ¿eh? Hostia, pero el blaster este es una mierda Pues la impresión que me da, ¿eh? Vaya críticos pegar los cuchillos El gusano ya, tan rápido A minuto dos, claro No lo voy a matar Pero es que al gusano no lo voy a matar nunca Vale Largo alcance Láser del vacío Daño de... Da el impacto crítico Esto es muy bueno, ¿no? Otra arma, tú Enemigos perforados, dale Bien, no está mal esa arma Para limpiar en área está cojonuda Pero al gusano es que no lo voy a matar Ni borracho, ¿eh? No tiene pinta ¡Bum! ¿Estás de ahí? Eh... Velocidad de gana de duración Cadencia Otro proyectil Nah, dale Hemos pillado un... Atractor ¿No? Capo de fuerza God, ¿no? Hay que mejorarlo, pero... Doble láser Qué guapo Vale, puedo llegar a matarlo con el tiempo ¿Eh? ¿Qué es este bicho? Vuelto Vale, dadme... Oye, no hay curación A ver, si hay imanes O sea, si hemos podido pillar un imán antes Tiene que haber también objetos para curarte ¿No? Power up Y cosas Qué guapo el láser Me flipa, ¿eh? Para limpiar oleadas Hordas, perdón Cañón de gravedad Hostia, estaría guapo pillar armas nuevas Pero vamos a mejorar las que ya tenemos Anda Ay, ay Que haga más daño el láser Revienta, ¿eh? El láser Y los cuchillos Los cuchillos meten Una locura Vale, subimos el nivel en breve, ¿eh? Ahí está Cañón de gravedad Martillo kinético Escupidora taipan No quiero armas nuevas, tío Cañón de gravedad Alto alcance Cuerpo a cuerpo Trasero poderoso A pie, el cañón de gravedad A ver cómo es ¿Cómo es el cañón de gravedad? No hace nada el cañón de gravedad ¡Eh! Es un... Vale, un loot Bien, 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 bien Aria del campo de fuerza Me mola, tío Oh, y un imán No se te ha salido Pero, oh Eso está guapo, ¿eh? Movernos más rápido Pero prefiero las armas Soy un greedy Campo de fuerza 20% de daño De la pistola normal Cañón de gravedad De un proyectil extra Ah, campo de fuerza, cabrón A ver ¿Qué nivel tienen todas las cosas? 4 de 8 2 de 8 1 de 8 Máximo Bueno, 8 Mira, el tiempo va a la 5 Pero el tiempo va a la 5 No se puede subir nunca De último ¡Uy! ¿Todo lo que hay aquí? Maravilla, ¿no? Oye, el gusano no ha vuelto a salir Más haré más daño Dale ¿Veis? Pegar en área es la clave Pegar en área, gente Lo que no me curo, coño No me curo con nada Grosor del disparo Más campo de fuerza Nah, el campo de fuerza es espectacularmente bueno Acá es el nivel 10 Bien, dale Au Me calenté, weón Sobrevivir 5 minutos Bien Estamos desbloqueando cosas Bastantes, además Vale Láser del vacío Tick de daño Dale Y ese bicharraco Campo de fuerza Me cago en tus muertos Pisaos, cabrón Uy, lo que tanquea, ¿no? ¿Por qué no muere, tío? Muere, ¿no? Está duro Toma Mata un gran no sé qué 20 al daño Un proyectil 20 al láser Joder, ¿cuántos niveles de subida? Extremidad Lisper gigante Velocidad de movimiento Robo de vida Daño extra Robo de vida, tío Vamos a robar vida, gente Es que No parece que haya formas de curarse Voy a hacer del vacío Acá es de nivel 15, dale ¿Cuánto pega el campo de fuerza? 80 Vale, me estoy curando Fijaos a ver si la barra aumenta Porque me cura muy poco, parece Vale Velocidad recadena Perdón ¿Qué ponían? ¿Los enemigos atraviesan qué? ¡Eh, curación! Sí que hay cápsulas de curación Vale Mata 500 enemigos con la pistola de IA Apuntada O sea, de apuntado IA Matar enemigos con el láser Da 5% más de daño al láser Hasta un máximo de 40 ¡Dale! Un proyectil Me sudo primero todas las armas Mira el gusano ¿Le podré matar ahora? Tiempo recarga Daño ¿Le podré matar ahora, pelotudo? Le puedo matar Le puedo matar Hombre, igual tardo en matarle Veintal daño Mientras no se vaya Que roto voy De repente, ¿no? Mata 500 enemigos del pack Vale Los disparos atraviesan a dos enemigos Muerto ¡Boom! Muerto Dale No ha soltado nada No ha soltado nada Al boss En serio Nivel 20 Un proyectil Que hay un disparo auxiliar Mata 500 Broodlings Me subo todas las armas Gente Soy una máquina de matar Eh Desde el vacío al 8 Y campo de fuerza al 8 Me falta el cañón de gravedad Y la tambora Dos proyectiles más daño Pero el cuchillo No estaba a tope ya El cuchillo ¿Qué ha pasado? Creo que estaba a tope El cuchillo ya Vale, perdón Que le he bajado un poco el volumen Me estaba aturdiendo ya No vienen más voces Cowards Eh Cañón de gravedad Dale ¿Cuál es el cañón de gravedad? Creo que es esta Esos proyectiles que salen por ahí No estoy como demasiado Poderoso, tío Y apenas tengo 400 de ADN Apenas, tío Con todo lo que He matado al gusano y todo Vaya timo Nivel 10 Los disparos atraviesan A 4 enemigos Voy a pillar La tambora esta Sobrevive 10 minutos Vale, ¿cuántos minutos son? ¿Qué es eso? Un boss ¿Qué le pongo, eh? Matar a un chamán Fácil Cañón de disparo auxiliar Venga ¿Qué es el cañón de disparo auxiliar? ¿Será un proyectil? No, proyectil Esto no me pondría más un proyectil Gente, muy fácil ¿Cuándo acaba esto? ¿Cuándo acaba esto? Emoción Venga, mándame otro gusano Ahí vienen súper pocos enemigos Eh, enemigos nuevos Bien, bien, bien Bien, bien Enemigos nuevos Doble rango de disparo Hostias Cristales púrpura Por dos daños de disparo Mamá Eh, empiezan a hacerme daño, eh Cuidado Acá se tiene el 25 Probabilidad de impacto crítico Vale Eh Quita las opciones Por favor En fin Me falta el cañón de gravedad Y la cosa esta del tiempo Bala Aquí el cañón de gravedad Cañón de gravedad Velocidad proyectil Y no sé qué Joder, les quito mil Cañón de gravedad Los disparos atraviesan 6 enemigos Es una locura eso, eh Me pego mucho a los enemigos Soy tonto Velocidad recarga de todas las armas Mata 500 enemigos con el cañón de gravedad Estoy desbloqueando una cantidad de cosas Me estoy pasando el juego Vale Cuando ya no haya más nada que subir ¿Qué nos van a dar? ADN Seguramente, ¿no? Velocidad de movimiento Con el tiempo bala Otra duración ¿Qué nivel soy? 28, mamá Velocidad de movimiento Con el tiempo bala Duración del tiempo bala ¿Y ahora qué? Aquí ya está todo a tope, ¿no? Están todas las habilidades a tope Nivel 29 A casi nivel 30 Material genético Pues material genético Supongo que es esto, ¿no? ¿Cuándo acabará el mapa? ¿Esto qué es? Más material genético, ¿no? Esperemos que acabe el minuto 15 Que si no Dale Me hincho, chaval De material genético Es la mejor forma de farmearlo, ¿no? Igual que en el vampire Cuando mejoras todo Que empiezan a darte oro Es como la mejor forma de farmear El oro, ¿sabes? Y completando los desafíos, claro Me podría quedar quieto perfectamente Yo creo, ¿eh? Mira, con el minuto 15 No acaba el mapa Igual me mato Me falta aquí Y ya Me falta chicha ya, ¿no? Es que voy muy sobrado ya Matadme un boss más que sea, ¿no? De vez en cuando Chamanes de esos Perros gigantes Me da igual Algo Más material genético Más material genético Vale, minuto 15 en breve ¿Pasará algo? Solo hay 15 minutos Vale, me han dado un logro Viene un perro Le reviento Es que lo aniquilo, ¿eh? Madre, cómo le pongo Madre, cómo le pongo 20 ¿Eso es todo lo que me vas a dar? Velocidad de movimiento Robo de vida Daño extra Pues daño extra, ¿no? ¡Un chamán! Además Bien, 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 bien Muerto, chamán Matas 5.000 enemigos En una sola partida Oye, que no me muero, ¿eh? ¿Y la música? A ver, la cosa empieza a estar fea Ya, ¿eh? Ya empieza Ay, me he morido la lengua La cosa empieza a estar fea Pero aún así puedo sobrevivir un poco más Mata 500 Estoy desbloqueando una cantidad Estoy desbloqueando todas las cosas del juego No sé cuándo acaba el mapa, la verdad No tengo ni idea ¡Bum! Tiempo bala Creo que soy inmortal en el tiempo bala, ¿eh? No, no soy inmortal en el tiempo bala Me he calentado Eh, me estoy muriendo Ahora sí me estoy muriendo, ¿eh? Vale, hay una curita ahí Que me gustaría pillarla Nivel 39 Venga, vamos a subir al 40 A ver si me da el logro Está intenso esto ¿Qué coño es eso que viene por ahí? Vale, es muy rápido Acelera o algo el tío Es que es muy rápido el pavo Y un chamán también Mamá, pero bueno Matar a 500 No sé qué Vale, más matigas genéticos Nivel 40 y no me han dado el logro Bueno, igual lo voy al 50, ¿eh? Está feo esto No sé si llega en el minuto 20 Ha muerto el chamán Pero ¿quién puede coger eso? Yo no No sé si lo he recogido Pero me acaban de reventar la cara Por hacer el bobo Creo que muero ya, ¿eh? Ya toca morir Gente, es hora de morir Me ha pillado el perro Ya toca morir Casi aguantamos el minuto 20 Y casi hacemos 10.000 bichos Y... Que hemos desbloqueado, tío Hemos desbloqueado un montón de armas, ¿no? Mata 500 brute mother Black no sé cuántos Enemigos con el aura Cuchillo Granada de napalm Lanza llama Con el dron Con la escopeta Y un montón de armas ¿Qué cojones? Campo MP Sobre 10, 20 minutos 30 y 60 What? O sea que el mapa no iba a acabar ahí Calentada ¿Esto qué es, por cierto? Disparo orbital Ah, lo puedo comprar Voy a comprarla Armas nuevas o algo, tío Qué raro, ¿no? Y en mejoras Puedo mejorarme el daño 5% de daño solo Velocidad Nivel de estadística ¿Cómo? Ah, reducción de cooldowns Vale Multiplicador de experiencia Armadura Rango magnético Esto está guapo Rango magnético Vida máxima Regalación de vida Y resurrección con 10.000 Se ha calentado, ¿no? Eh... Rango magnético ¿Dónde está el rango magnético? Boom Y daño Boom, boom Ya está, ¿no? Le he dado a salir Ah Gente, voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Ocelot Sunrise Voy a subir un capítulo más Al canal secundario Lo tienes en la descripción Por si quieres verlo Al igual que el link de Instant Gaming Al igual que el link del juego Coño, toda la información ahí Mis redes sociales Todo Espero que te haya gustado Deja tu like, ¿vale? Chao